Fíjate que es buena pregunta, lo que pasa es que en esta feria es autosuficiente, no tenemos una aportación del gobierno, ni municipal ni estatal, y en otras partes el gobierno apoya cierta cantidad, más bien paga a los artistas, entonces ahí sí hay una aportación indispensable, entonces tenemos que tener una garantía de que lo que vamos a entrar, se va a pagar el artista, se va a pagar todos los gastos que tenemos, se van a pagar remodelaciones y aparte tenemos que tener un guardadito para hacer feria para el próximo año, y acuérdate que de aquí, de lo de estas ferias, se mantienen las ferias durante todo el año.